Tuvimos una tentativa de ingreso a una vivienda por parte de una persona de sexo masculino, mayor de edad. Esta persona intenta ingresar por una de las aberturas de la vivienda y bueno, al ser detectado por los moradores, es que es fuga del lugar y a la cuadra, dos cuadras ahí en Machado y Roca es interceptado por el personal policial, gracias a que nos alertan rápidamente los moradores y vecinos de ahí del lugar. Esto, como siempre, es indispensable para que nosotros actuemos rápido. ¿Lo pueden atrapar? ¿Es la policía local? Nosotros intervenimos ahí en primera instancia, pero paralelamente llegó arriba la policía local. Siempre inestimable colaboración de la gente de la policía local, así que actuamos en conjunto prácticamente, sí. ¿Y a la persona que se pudo agarrar, bueno, se la había visto infragante y tuvieron algunos testigos que habían visto justamente a esta persona escaparse del domicilio? Sí, exactamente. Flagrancia directa por parte nuestra no, pero sí por parte de testigos que estaban ahí en el lugar, ¿no es cierto? ¿No había alcanzado a robarse ningún objeto? No, 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 no alcanzó a ingresar a la vivienda. Había violentado la puerta. Exactamente, estaba directamente en proceso de violentar la puerta, el ingreso, sí. Bien, ¿y esta persona qué pasó con él? ¿Se lo detuvo mayor de edad? Mayor de edad quedó aprehendido a disposición del Ministerio Público Fiscal y posteriormente el juzgado de garantía interviniente determinó la detención de la persona. Bien, ¿ahora actualmente está detenido? Entiendo que está bajo proceso y en estas horas se iba a determinar sobre el destino del mismo. Estaba alojado o está alojado en la comisaría primera. Bien, generalmente cuando pasa este tipo de situaciones que a la persona, por lo pronto testigos pueden ver lo que está por ingresar a un domicilio y luego escapa, es un proceso después complicado de justificar para que esté adentro y salen, ¿verdad? En algunos días luego de un proceso correspondiente, lógico. Sí, bueno, sí, eso siempre lo determina la justicia. Inmediatamente nosotros una vez que realizamos la labor correspondiente de aprenderlo y tratar de darle la mayor cantidad de elementos al Ministerio Público Fiscal, al fiscal de lo que sea visualizado, de lo que podemos rescatar en el lugar, obviamente lo documentamos y le tratamos de aportar elementos obviamente válidos como para que se pueda sostener todos los pedidos que tenga que realizar el Ministerio Público. Pero bueno, los tecnicismos corren por parte obviamente de la justicia de acuerdo a los elementos que obran en las actuaciones, ¿no es cierto? Bien, ¿podemos saber si era una persona con antecedentes? Sí, 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 entiendo que tenía algún antecedente ya en el medio de hechos de similares características.